Pues imagínense, un 5 de febrero, día de la Constitución de 1917, de la promulgación, ese mismo día la oposición va a Estados Unidos a solicitar que cuide la democracia en México. Aquí la democracia la cuida el pueblo. Para nosotros la democracia es justamente la representación del pueblo de México. Entonces es muy sintomático que haya ocurrido esto, este llamado que está haciendo. Y aprovecho también porque hay esta narrativa de que viene el autoritarismo, de que ya vino un expresidente a decirlo. Al revés, nosotros hemos sido siempre los que hemos defendido la democracia. La democracia participativa, la democracia electoral. Somos lo que luchamos muchas veces contra los fraudes electorales. Y lo que queremos ahora es todavía fortalecer más la democracia en México, con las reformas que se están planteando.